Buenas tardes amigos, comenzamos un nuevo episodio de Viazo de Detección, voy a montar el equipo y vamos a explorar por aquí abajo, a ver qué encontramos. Hace mucho calor, estamos en octubre y esto parece verano. Va a ser una tarde calurosa, a ver si tenemos suerte. Comenzamos. Bueno, primera señal de la tarde. 84, 80 y algo, 88, 89, 90. Diría una bala de mosquetón, pero lo digo porque hay muchas en esta zona, no por nada, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, suena un poco aguda, por eso también me da que pensar. Me da que pensar, pero bueno, puede ser cualquier cosa. Vamos a ver. También puede ser una moneda. Bien. Bueno, el otro día me comentó una persona que vio los vídeos que nosotros, los detectoristas, tenemos la mala manía de pasar el dedo sobre las monedas y que así se estropean, que es mejor dejarlas en una caja y limpiarlas en casa. Bueno, voy a procurar no hacerlo. También es verdad que la primera capa es mucha tierra y no creo que se estropee mucho, pero bueno, y ya están estropeadas de por sí. Una barbaridad. Bien, parece un resello. Un viejo resello. Bueno, la procuraremos limpiar en casa, pero vamos, que no se va a ver nada por el estado en el que está. Bueno, primera moneda. Continuamos. Bueno, aquí hay una señal de 86, 87, 86. Es buen valor. Vamos a ver si tenemos suerte y no es un cartucho de escopeta. Ahora, vamos a ver. Bien. Es un trozo de moneda. Posiblemente de aluminio, por el color blanquecino este. Y siendo de aluminio, pues me imagino que será una moneda de franco. 10 céntimos de franco. Esto está súper destrozado. Bueno, continuamos. Bueno, 88. 88, 87. Vamos a acabar esto. A ver qué es. Aquí hay algo seguro. Muy pequeño tiene que ser. Ah, mira. Lo tenía en la mano. Y se me cayó. Una moneda. Una moneda. Con cuidado. Sin pasarle los dedazos, como dice el oyente, que tenemos esa manía. Pero vamos, que por muchos dedazos que le pases, estas monedas están destrozadísimas. Y lo que le quitas es la tierra. Porque después hay que rascarlas con el kit de limpieza de crayón, los lápices. La lana de acero, sobre todo. Y ahí se puede apreciar algo. Es curioso que no es la primera vez que me ocurre, pero fijaros. Debajo de esta caca de vaca. Hay algo. Vamos a ver qué es. Da un valor de 81. Bueno, por el valor que me está dando, no creo que sea nada bueno. Será basura. Pero bueno. Vamos a ver qué es. Oye, es por curiosidad ya. Mirad, fijaros. Un alambre. Esto da valores buenos y valores malos. Pero casi siempre da muy buen valor. Bueno. Pues nada. Para la basura. Bueno, aquí estoy cavando una señal de 90 y algo, pero suena bastante fea. La verdad. Y ya he encontrado un trozo de alambre, porque estoy aquí al lado del pastor. Y a lo mejor, pues seguramente sea un trozo de basura. Vamos a ver. Una bala de mosquete. Ya estaba tardando en salir las balas de mosquete. La verdad. Bueno. Un 27 de agosto de 1812, el ejército español perseguido por los franceses, por el 34 regimiento francés, aquí, tuvieron una batalla. Por eso aparecen tantas balas de mosquete. Os dejaré en la descripción un link a una tesis de un historiador de León que habla sobre el tema. Si a alguno le interesa conocer la historia. Está aquí. Ando, mira. Dos maravedís. No, dos no, cuatro. Creo, creo. Cuatro maravedís. Pues parece ser. Están muy gastados. Pero... Yo diría... Que es... Carlos III. Carlos III, posiblemente. Bueno, aquí ya hay mucha maleza. Ya tendré que dar la vuelta a ver si recupero el camino. Bueno, creo que lo voy a dejar por hoy. Se nos está haciendo de noche. Se nos va a ir la luz en poco tiempo. Y bueno, hemos disfrutado de la tarde. Me lo he pasado bastante bien. He encontrado bastantes cosas interesantes. Y nada, espero que os haya entretenido el vídeo y que haya sido de vuestro agrado. Si es así, suscribiros, dejar un like y comentar algo si lo creéis oportuno. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.